Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos a esta hora. Hoy es el 9 de julio del año 2020. Les presentamos las principales informaciones de este día. Por otra parte, este jueves la Voce América reportó que en plena emergencia por la COVID-19 son pocos los nicaragüenses que deciden visitar el Zoológico Nacional. La ausencia de visitantes es significativa. Antes de la emergencia del COVID-19, el zoológico recibía 3.000 personas por semana. Sin embargo, desde hace tres meses reciben alrededor de 80 personas semanalmente. Eduardo Sacasa, representante de la fundación que administra el Zoológico Nacional, explica que por año reciben del Estado alrededor de 130.000 dólares. Sin embargo, los gastos del centro superan los 290.000 dólares. Por último, de acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Salud de Nicaragua, por cada 10.000 habitantes hay 12 camas hospitalarias, 10 médicos, 8 enfermeras y 9 auxiliares de enfermerías. Al nivel nacional, el sistema cuenta con 73 hospitales, 143 centros de salud, 1.333 puestos de salud, 5 centros especializados para atender a más de 6 millones de habitantes, de acuerdo al Instituto Nacional de Información de Desarrollo. Y a pesar de que recientemente la ministra de Salud, Marta Reyes, anunció la adquisición de 70 ventiladores y 40 camas que serán enviados al Sistema Local de Atención Integral en Salud SILAIS de Nicaragua para los hospitales tres meses después de reportarse el primer caso de COVID-19. De esta forma, con escasos ventiladores y camas, así afronta Nicaragua la pandemia del COVID-19. El Consejo Superior de la Empresa Privada elegirá presidente los próximos meses. La tarea está planteada. Deben cambiar la figura de José Adán Aguerri, quien los últimos 13 años ha representado al sector privado. Cuando uno está lidiando por los problemas de su empresa, uno... El nandaimeño Mario Anón es uno de los candidatos, propietario de la empresa de agroquímicos Formunica y presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos Anifoda, dice ser independiente porque no tiene compromisos con nadie. Así, estudiando muy bien ese dicho que dice, lo que te trajo hasta aquí no necesariamente te va a llevar para allá. Entonces, nosotros estamos escuchando que las cámaras están demandando un mayor empoderamiento, una autonomía, para que cada cámara pueda pelear por sus intereses. Michael Healy es el segundo postulante anunciado oficialmente. Es el presidente de Productores Agropecuarios y vicepresidente del COSEP. Dice que de ser electo, modernizará la organización. Crear una agenda para que las 26 cámaras de COSEP podamos, unificadas, trabajar una estrategia hacia el futuro de COSEP, pero al mismo tiempo a crear esas condiciones para, como te dije, traer esa inversión extranjera, para crear esos empleos, porque vos bien sabés que al día de hoy ya llevamos más de 500 mil empleos perdidos. José Adán Aguerri aún no dice si aspira a reelegirse, pero desde las cámaras empresariales han advertido que el COSEP necesita un nuevo rostro. La empresa privada y el gobierno rompieron relaciones tras el estallido social en el año 2018. El modelo de diálogo y consenso ya no aplica. Lo cierto es que la empresa privada ha demandado un gobierno democrático para Nicaragua y ahora les corresponde dar el ejemplo. De Radio Darío para Voces en Libertad, Katia Reyes. Empresas sin capital, con cierres temporales y hasta definitivos, son parte de los resultados que refleja una encuesta aplicada por el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. El informe indica que al menos un 7% de las empresas en Nicaragua ha dejado de operar debido al COVID-19. La falta de capital para sostener el personal y operaciones, la falta de demanda de consumidores y la falta de inversión extranjera y la interrupción de los suministros figuran como las principales dificultades. Según el informe presentado por el COSEP, el 7% de las empresas encuestadas ha dejado de operar debido al COVID-19. El 46% refirió que está operando parcialmente, tanto en forma presencial como remota, mientras el 38% sostuvo que decidió mantenerse completamente en el sitio y solo un 10% hacerlo a distancia. Estas fueron las principales noticias de hoy jueves 9 de julio. Gracias por haberse informado con nosotros. Nos encontramos mañana. Buenas noches.